Diccionario. Arroba diccionario. Concebir, es el acto de formar en la mente una idea, concepto o imagen de algo, permitiendo que se entienda o se imagine. Este término abarca el proceso creativo de generar pensamientos o representaciones mentales, así como la capacidad de comprender o aceptar la existencia de algo, incluso si no es tangible. En un contexto más amplio, concebir, también puede referirse a la capacidad de planear o desarrollar proyectos y teorías, y es fundamental en disciplinas como la filosofía, la ciencia y el arte. Así, concebir implica no sólo la creación de ideas, sino también la posibilidad de visualizar y dar forma a realidades potenciales.